Partida mala para Lady Mohican. El 3 queda última, pero no está lejos. El 2, Chisad Jess, salta a tomar la punta. La Tordilla, Marsagna, está en el segundo puesto. La número 5 en el tercero, Moons Over Mexico. El 6, penúltima, quedó el 1, Ashley Beautiful. Y el 3, Lady Mohican, está en el último lugar. Chisad Jess, adelante. Marsagna, está ahí a un cuerpo en el segundo puesto. Y ambas se distancian hasta con 5 cuerpos de ventaja sobre la número 6, Moons Over Mexico. Por dentro está en el cuarto lugar a un cuerpo de esta, Ashley Beautiful, última, Lady Mohican. 23, un parcial relativamente blando de carrera. Domina Chisad Jess, Marsagna, ataca por segunda línea. Y parece ser su única enemiga, pues el 6, Moons Over Mexico, está muy distante en el tercero. Chisad Jess, adelante. Marsagna, ataca por fuera y viene a comprometerla. Entran en la recta final. Chisad Jess en 46, la media milla, adelante. Marsagna, la Tordilla, quedó segunda. Y Moons Over Mexico para el tercero, pero se despega. Chisad Jess, la número 2, galopando con Evin Román en la quinta, en Golden Gate Fields. De punta a punta ganó el 2, Chisad Jess, la de Jonathan Wong. Segunda, el 5, Marsagna. Tercera, el 6, Moons Over Mexico. Cuarta, el 3, Lady Mohican. Y Ashley Beautiful, el 1, llegó última.